Tomó hoy posesión como nuevo director del Instituto de Desarrollo Urbano IDU, William Camargo Triana, quien se venía desempeñando como subsecretario de Asuntos para la Movilidad en este mismo instituto. El nuevo director del IDU es experto en los temas de urbanismo, ordenamiento territorial, infraestructura y movilidad. Al asumir como nuevo director del IDU, Camargo expresó que entre sus principales retos están la construcción de la primera línea del Metro de Bogotá y llevar a buen término algunas de las obras contempladas tanto en el Plan de Ordenamiento Territorial como en el Acuerdo sobre Cupo de Endeudamiento y la valorización.